Vamos a hablar de Alberto Puig, de Onda, de John Mir, de todo lo que está pasando, como siempre, el centro de atención es Márquez, es imposible, es imposible evitarlo, es imposible, asumo, asumo esto, o sea, hay gente por aquí que decía, Bagnaya y tal, yo, mira que hablo de Bagnaya y de Peco, pero siempre estoy como solo, ya ni con mis compañeros de canal, no, que Bagnaya y Peco y tal, bueno, José sí, José está muy contento con Peco, lo que hice otro día, pero en general cuesta, y es un debate que creo que va a tener los otros canales también, porque yo creo que hace falta cambiar esa tendencia negativa a lo que no es Márquez, ¿de acuerdo? Porque hay motivos, ¿de acuerdo? Pero bueno, ese no es el tema de hoy, el tema de hoy es Alberto Puig, John Mir, todo esto, Paul Spargaró, ¿sabéis qué? Bueno, a mí me tienen bloqueado los Spargaró, me tienen bloqueado bastante gente, porque a veces digo cosas que, bueno, digo lo que pienso, ¿no? Entonces en MotoGP están muy acostumbrados a, bueno, que les rían todas las gracias y todo, ya sabéis cómo funciona, ¿no? Yo no soy así y digo lo que pienso, entonces me han bloqueado, ¿no? Me han bloqueado, pero esta vez no quiero hacer crítica, quiero hablar bien de Paul y quiero decir una vez más, y si esto no tiene que ver con Manolo Burillo, nada, Manolo tiene un pensamiento de Alberto que tiene, yo tengo otro, y con Manolo precisamente somos tan amigos porque hemos coincidido en muchas cosas, él veía mis posts en Facebook y dice, ¿este tío? ¿este tío qué está diciendo? Entonces, hemos congeniado, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Entonces pensamos lo mismo de Alberto Puig, pensamos lo mismo de Michelin, pensamos lo mismo de Dorna, de muchas cosas, ¿vale? Tengo unos pensamientos similares, pues son, nos hemos hecho amigos, ¿no? Entonces, he visto hasta la noticia de Alberto, ¿no? Que explica, ¿no? Por qué ha echado a Paul, ¿no? Por qué explica que ha echado a Paul. Entonces, bueno, digo, hostia, a ver qué dice, a ver qué dice, ¿no, Alberto? He leído la noticia y yo he pensado, digo, este, yo creo que este tío se piensa que la gente es tonta, ¿no? Dice, mira, va a hacer esto, a ver si cuela, cuela, ¿no? Es por la edad, ¿no? O sea, tú ahora mismo coges MotoGP y Alex Espagaro, que es mayor que Paul Espagaro, se está jugando el título de MotoGP y ha hecho un trabajo excepcional con Aprilia. Y tú le estás diciendo a la gente que tú tienes un piloto mayor y que eso que no funciona, que tienes que ir a uno un poco más joven. O sea, la excusa de que es mayor, no me la creo, Alberto, ya está. Que tú prefieras uno joven, yo lo he encontrado bien, pero bueno, Paul Espagaro recuerda que fichó hace dos años, con 29, Alberto. O sea, a ver, a ver si entramos, lo entendemos bien. O sea, Paul Espagaro es mayor, ¿no? Márquez tiene 29, ¿de acuerdo? O sea, no sé. O sea, Paul Espagaro ya, cuando lo fichaste el año pasado, no, no, no era, o sea, era joven y ahora es mayor, no sé. Yo creo que al final en Honda, lo he dicho muchas veces y la gente creo que, o sea, o no me explico bien, o que yo dije no tenía de prescindir de Márquez, no porque no sea bueno, es que ni mucho menos, ni mucho menos. Pero, o sea, una de dos, o traes a Márquez y haces caso a los demás pilotos, o no lo traigas, porque al final es alargar la agonía, ¿no? Ahora mismo estáis todos en el canal preguntando por lo mismo, ¿no? ¿Van a hacer la moto para Márquez? O sea, no sabemos. Pero no sabemos lo que va a pasar, ¿de acuerdo? No sabemos qué moto van a traer, qué moto van a plantar allí, no sabemos cómo va a ir esa moto. Pero si miramos atrás, o sea, lo que ha pasado, nos dicen, bueno, si siempre han hecho lo mismo, pues si han hecho lo mismo, iremos a lo mismo, ¿no? O sea, si van a hacer una moto para Márquez, entonces los demás, ¿qué van a hacer, no? Entonces, claro, yo me acuerdo cuando empezamos los vídeos de pretemporada, que Honda hizo una moto que prometía mucho, ¿os acordáis, no? En Mandalica, y no sé si hay muchos que me seguís por aquí mucho tiempo y tal, pero creo que he sido claro decir que yo, Honda, no creo que haya hecho tan mala moto, no es tan mala moto la Honda, no lo es, ni mucho menos. Yo creo que se han perdido a la hora de avanzar con esta moto, ¿vale? A ver, una moto que llega a Mandalica y a Qatar y funciona más o menos bien, funciona bien, ¿vale? Vale que los demás no están a tope, ¿no? No están a tope y tú tienes un plus, ¿de acuerdo? Pero que hace podio en Qatar, ¿vale? Y después creo que... Espera, que está... Es mi mujer, espera. Que... Quiero... Un momento, ¿eh? O sea, una moto que hace podio en Qatar y... Y después, no sé qué gran premio era, que iba para podio Paul. Era de los primeros, ¿eh? Porque ahora la gente dice, no, es que Paul solo lo hizo bien en Qatar. No. Hubo un gran premio que estaba por el podio, estaba luchando por el podio y se cayó. Por querer más, porque Paul estaba en situación de querer demostrar que realmente podía ganar a Márquez. Él vino a Resol porque quería metirse a Mar Márquez de tú a tú, ¿de acuerdo? Con las mismas armas, ¿no? Entonces, no sé qué gran premio era, si alguien se acuerda por aquí, pero hubo un gran premio de los primeros también, ¿eh? Que Paul estaba también bien, estaba luchando por el podio y cayó. ¿Qué era Argentina? Iba a decir, ¿veis? Argentina, en Argentina. ¿Vale? O sea, que no fue un espejismo de Qatar. Había una base allí para alucinar. ¿Qué pasa? Que... No, Austin, no, Argentina era así, Argentina. ¿Qué pasa? Que esta situación de Márquez con Honda, con lo que ha pasado este año, me recuerda mucho, 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 pero mucho a lo de Rossi con Maverick y con Lorenzo también, pero no tanto, pero más con Maverick, ¿no? Al lío, ¿no? A generar dudas y lío. Al final, mira, el paddock de MotoGP funciona de la misma manera. Mar Márquez es Dios en HRC, ya está, ya está. Y la gente dice, no, es que no ha estado Mar Márquez y Paul tampoco ha evolucionado. Sí que está Mar Márquez, sí que está Mar Márquez. Aunque no esté en pista, está Mar Márquez. Y cada vez que Mar Márquez se baja de la moto y le preguntan en el box qué ha pasado, cómo va la moto, y él dice una cosa, ya puede decir misa a Paul Spargaro, ya puede decir misa. O sea, al final, Paul Spargaro ha estado allí y no ha podido... Yo, es mi sensación, ¿eh? No tiene nunca la posición de decir, no, están todos conmigo, ¿no? No, 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 eso es Márquez. O sea, están todos con Márquez, ¿de acuerdo? Al final, hubo unos días que sí que hicieron... Me acuerdo que pusieron la foto, ¿no? Que estaban todos ahí reunidos con Paul, pero cuando pusieron esa foto, llevábamos ya semanas o meses que estaba, vamos, en la miseria. Que yo me acuerdo que no entendía nada Paul, ¿no? Han cambiado cosas a la moto, decían, no, la moto es la misma. Sí, la moto es la misma, pero han hecho modificaciones, ¿de acuerdo? Entonces, no puedes trabajar así. Yo por eso quiero excusar a Paul, porque no se merece un piloto ninguna calificación después de haber pasado por el rodillo de HRC. HRC es una marca que se ciega con el piloto ganador, ya está, se ha cegado con Márquez, que es legítimo, que está muy bien, pero que los demás pilotos, al final, van allí para calentar el asiento, ya está. Entonces, yo creo que sería justo hablar de fracaso de Paul, porque realmente no hemos podido comprobarlo, ¿de acuerdo? Y yo creo que lo que decías por aquí en el chat, ¿no? Que si Paul hace top 5 con la KTM, pues va a quedar muy claro que los va a hacer, ¿eh? Yo creo que los va a hacer, ¿eh? Pero ya los ha hecho, ya los ha hecho. Y Paul es un buen piloto. O sea, todos los pilotos que hay son buenos pilotos, ¿de acuerdo? No podemos coger la postura de decir, es que este es malísimo y Márquez es Dios. Yo odio esa postura, la odio, ¿sabes? Esa postura de que, o sea, Márquez tiene un punto más que los otros, puede ser, le puede dar títulos, pero los demás son unos pedazos de pilotos. Esto me recuerda mucho a las conversaciones del futbolista, ¿no? Cuando yo aquí, yo soy de Cataluña, y luego Cataluña contra Madrid, Barça contra Madrid, ¿no? Yo aquí en las conversaciones de Gerona, que malo es Cristiano Ronaldo, que malo que es, ¿no? Malo, es buenísimo, ¿vale? O sea, al final, no puedes decir que un piloto es malo, no puedes decir que Paul es malo. Puede ser mejor Mark, un poco mejor, pero yo creo que con armas diferentes, Paul puede ganar a Mark. Si Honda quisiera, si Honda dijera, vamos a hacer una moto para Paul, vamos a por Paul, y Mark lo que haga a la moto de Paul, que le ponga la moto de Paul, yo creo que al final Paul podría, y Paul lo sabe. Paul ha ido allí porque él conoce a Mark Mark. Él lo conoce, él ya sabía dónde iba. Ya se ha medido con él muchas veces. Ya sabe que si él tiene armas, puede plantarle cara. Lo sabe porque lo ha hecho otras veces en Moto2. Vale que al final le gane Mark. No digo que no, pero al menos la batalla, plantarle batalla y duelos, es que no hemos llegado ni a ver esto. Si tú esto no lo llegas a ver, es que algo no funciona allí, en HRC. Entonces ahora están con lo mismo. Ahora Puig diciendo que, bueno, hoy ha habido la noticia, ¿no?, de ayer, ¿no?, de que ya esperan a Alberto Puig. Hostia, que espabile para Misano, ha dicho la palabra espabile, para Misano, para el test, porque es imprescindible que venga Márquez a decir cómo va la moto. Es increíble. O sea, que yo creo que al final lo de Joan Mir, yo espero que a Joan Mir lo que le den a Márquez le vaya bien a Joan, que podría ser, ¿eh?, también, o sea, podría ser, ¿eh?, pero es difícil, es difícil cuando tú tienes un discurso diferente. Y además, los pilotos, aparte de tener necesidades diferentes, tienen la capacidad de, con su discurso, distorsionar el Vox, ¿no? Yo me acuerdo una vez que le pregunté, bueno, el otro día, en aquel vídeo que hicimos con Merlos, le pregunté si era verdad que Valentino Rossi decía cosas diferentes a la prensa y a los medios, de cosas técnicas, se las inventaba, para crear dudas en Maverick Viñales, ¿no? O sea, tú al final, yo qué sé, estábamos ahí, estábamos en un entreno, Paul y Márquez, ¿no? Oye, que la moto no va, ¿no? Y Paul dice, yo creo que es el basculante, me invento, ¿no? Y Márquez dice, no, no, yo creo que es el avance de la horquilla, de los años mandos. ¿A quién hacen caso? Aunque sea el basculante. Tú no permites que alguien dé una solución y sea buena, para que capte la atención de que eso es lo bueno, ¿de acuerdo? Entonces entras en una batalla que te pones R, que R, a decir lo contrario que lo que el otro piloto, solo para evitar que el otro avance. Y esto es así, esto yo lo he visto, ¿eh? O sea, que es una, esto de los equipos oficiales, del piloto A, el piloto B, el piloto... Esto es muy complicado, ¿eh? Y en Honda, esto pasa. Y os acordáis también, ya para acabar con esto, y ahora hablamos de lo de John Mill, os acordáis de cuando fichó, bueno, Lorezo por Yamaha, ¿no? Al principio, claro que Lorezo supo gestionar eso, ¿vale? Supo gestionar, supo decir a los mecánicos, oye, que Rossi dice esto, a mí Rossi que diga lo que quiera esto, es esto y punto. O sea, él supo captar la atención de los técnicos, ¿de acuerdo? Y luego, en Rossi con Maverick pasó al revés. Cuando Maverick subió a Yamaha, la pregunta fue, ¿vas a ver Maverick controlar el paddock, el box? ¿Vas a ver liderar el box? Obviamente no lo hizo, o sea, no lo hizo. Le puso todo en bandeja a Rossi, que Rossi hizo y deshizo todo, y la moto que ya empezó a dar giros y giros sobre nada, y se quedó tirado. O sea, que es muy importante la capacidad que tienen los pilotos de controlar el box, y por eso Márquez viene ahora y quiere hablar con Bradal, está allí porque quiere él tener el discurso. Y cuando tuites esto, entonces ya es invencible. Mark, dentro de la pista, es un caníbal, pero fuera también, ¿de acuerdo? Esto es mi pensamiento, ¿de acuerdo? Hola Carlos, ¿qué tal tío? Vale, y ahora ya, para acabar con el tema este, como os decía, bueno, tengo que agradecer a la gente que me enviáis cosas, porque el otro día, no sé quién decía por Twitter, ah no, por ayer, no, que ayer estaba Nico y tal, y yo le mandé la noticia de lo del nombre del manager de Mark, ¿no? Y me decía, bueno, ¿la has jodido la noticia? Digo, no, no. O sea, el tema es que cuando tú preparas un directo, esta noticia salió un poco antes del directo de Nico. Cuando tú estás preparándolo, el directo, las luces, no sé qué, no sé cuántos, tú estás una hora o dos antes preparándote al programa, ¿vale? No estás pendiente del móvil, si ha salido una noticia, ¿de acuerdo? Entonces yo se la pasé. Pero dice, o sea, ha sido mérito mío, tampoco ha sido mérito mío, porque a mí me lo han pasado, ¿sabes? Yo tampoco me he enterado. O sea, que a mí la gente me pasáis cosas, y yo lo agradezco porque me va genial. Los que me envíes privados y todo, para noticias, o sea, os lo agradezco a todos, no os cortéis, enviarme lo que queráis, porque me ayudáis a estar más al día de las cosas. Y ayer, por ejemplo, yo no me di cuenta de la noticia, y alguien me la pasó, me la pasó alguien, entonces yo la puse, ¿vale? O sea, que tampoco fue mérito mío, fue mérito vuestro, ¿vale? Sí. Pero bueno, ya está. Bueno, el tema es que hoy, después de... Voy a ver si me entiendo lo de Mir, porque yo estoy ya... Yo sabes que tenía información de Pedro, de que le habían llamado HRC, y por sentido común, por mío, mis datos me dicen que HRC debía ir hacia Pedro. Ese es mi sentido común, ¿eh? Lo que yo haría si fuese director, ¿no? De la HRC, pero claro, con lo de Azón, ¿no? Que dicen que Alberto Puig ya ha soltado que es Joan Mir, entonces yo me interesaba, oye, pero ha firmado, ¿no? Ha firmado, ¿no? Entonces una persona, que está en el paddock, ¿vale? Que está en el paddock, no ha puesto el nombre, porque si no se busca la ruina, te llamo y te lo digo. Entonces, bueno, por WhatsApp, ¿no? Entonces me ha llamado y me dicen que sí, que ha firmado. ¿De acuerdo? Entonces me ha dicho que ha firmado, y que... Y digo, ¿y el sueldo? Me pregunto, ¿no? Ya que paso, ¿no? Digo, a la baja. Digo, bueno, a la baja, pero ¿qué significa la baja, no? A la baja de Suzuki, lo tengo claro. Pues a mi Suzuki cobraba bastante. Cobraba seis o siete, no me acuerdo lo que cobraba. ¿A la baja respecto qué? ¿Respecto lo cobraba Suzuki o respecto a Paul? Paul cobraba dos, ¿no? Entonces me han dicho respecto a Paul, que lo que le ha llegado a él, que no es oficial la información, es el primer info que me ha llegado, ¿de acuerdo? Es la primera info que me ha llegado, que es una persona cercana del paddock y tal. Entonces me han dicho que... Es entre millón y millón y medio. No llega... O sea, millón y pico, millón y poco, ¿vale? Vale, uno, dos, cincuenta, no sé. Pero que no son dos millones, ¿de acuerdo? Esa es la primera información que me ha llegado y la comparto con vosotros porque paso hasta el canal, ¿no? Para compartirlo todo. Esperemos que alguien se pronuncie y digan más cosas, que si son dos o lo que sea, pero la primera función que tengo es esta, ¿de acuerdo? Y no es definitivo, porque me falta otra contestarlo, pero... Pero... Es lo que me han dicho, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hablar de neumáticos, pero... Yo siempre aviso, cuando hablo de neumáticos, aviso. Si no os gusta el tema, pues yo entiendo que os vayáis, pero yo os aconsejo que os quedéis, porque es básico para entender cómo funciona MotoGP. De entrada os diré que... Lo que más condiciona una carrera MotoGP es Michelin. No son los neumáticos, es Michelin. O sea, que es diferente, ¿vale? Son los neumáticos Michelin. Entonces, yo siempre estoy muy atento a los movimientos, de los cambios, porque un pequeño cambio, pues altera mucho el resultado, ¿no? De cómo se pilota, ¿no? Vosotros sabéis que las motos, pues lo has visto, ¿no? Un pequeño cambio te hace ir bien o te hace ir mal, ¿no? Pues semejate un neumático, ¿no? Que lo cambies, que lo diseñes diferente, lo que puede aportar o no, ¿no? A los pilotos. Entonces, quiero hablar de neumáticos porque quiero aprovechar que han hablado otros, han hablado otros, Matt Oxley, por ejemplo, y también lo ha hablado Dennis Noyes. Entonces digo, va, aprovecho, y así no me ponen la etiqueta de que solo hablo yo de neumáticos, ¿no? Entonces han hablado ellos y quería hablar yo de neumáticos. Entonces, han habido dos noticias que, bueno, que alteran un poco lo que va a pasar el año que viene y yo quiero comentarlas. Quiero hacer lo que yo entiendo que puede pasar con esos dos cambios, ¿de acuerdo? Lo que yo creo que puede pasar. Me puedo equivocar, ¿eh? Pero a día de hoy con los datos que, 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 como, como, como conozco los neumáticos Michelin, cómo funcionan o cómo... Entonces, creo que esto puede ser un problema para algunos, para todos, y luego el trasero puede ser peor para todos y el delantero puede ser peor para los que no pilotan como cuartararo, ¿vale? Vamos a intentarlo, ¿vale? Para Mar Marquez, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos cambios de neumáticos. Para el año que viene, bueno, para el año que viene, no, para el año que viene hay un cambio y otro está en el horno. El que es seguro es el trasero. Se cambia, no se cambia el neumático en sí, se cambia la manera de gestionarlo, ¿vale? Y luego se está ya trabajando para el delantero. Vamos a empezar con el trasero porque a mí me da mucho miedo, mucho miedo lo que está haciendo Michelin para el año que viene. Creo que todo va a raíz del ahorro, ¿no? Del ahorro de neumáticos que es súper comprensible lo que está haciendo Michelin, de verdad que es súper comprensible y yo creo que lo haríamos todos. Ellos traen para cada fin de semana tres neumáticos, ¿de acuerdo? Traen tres. Y tres traseros, tres opciones, blando, medio y duro, ¿vale? Bueno, bueno. Lo que ellos llaman blando y medio y duro, ¿vale? Entonces, casi siempre se utilizan dos. O el medio o el duro o el medio o el blando. Y siempre queda uno ahí como arrinconado, ¿no? Entonces, ¿qué han pensado? Bueno, me la ahorro, ¿no? O sea, voy a fabricar neumáticos para luego tirarlos a la basura porque a diferencia de otra marca de neumáticos como es Dunlop, que estos sí que lo hacen bien, Dunlop, ¿qué hace? Fabrica dos neumáticos iguales y solo tiene que ir fabricando mientras se van gastando. Siempre son los mismos. Siempre son los mismos y ya está. Y a veces cuando quieren cambiar de neumático van gastando, 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 gastando y cuando ya no les quedan neumáticos para servir al gran premio igual les sobran 50 pues se hacen de 50 neumáticos solo o sea, aquí Michelin no, Michelin cada fin de semana todo lo que no utiliza si no le va bien para otro gran premio porque son diferentes van a la basura o sea, no van a la basura pero se quedan ahí neumáticos almacenados que al final están todo el día dando vuelta los neumáticos. Entonces, ¿qué han hecho? Coño, pues traemos dos que es muy inteligente pues traen dos porque son los que se aprovechan te digo, yo si lo veo perfecto veo perfecto que traigas dos opciones y tal pero el problema es que el problema no es ese el problema es que que el abarico el abarico de error se les queda más estrecho o sea, que tienen aún o sea, si ya la están cagando este año con tres opciones con dos yo no quiero ya ni imaginármelo Denis Noyes mira, vamos a poner el tuit de Denis Noyes porque Denis Noyes lo decía muy bien bueno, no es que lo anunciase es que lo que decía Denis es que a ver si lo tengo por aquí porque lo he guardado he hecho un tuit guardado de estos vale Denis ha sido muy bueno muy claro dice de año que viene solo dos tipos de neumático compuesto y construcción ¿de acuerdo? en cada gran premio y es esperar que con gama más amplia de utilización a eso iba cuando he visto esto digo hostia, por fin alguien habla mi idioma tío ¿sabes? ojalá Michelin acierte fíjate lo que dice lo que dice Denis ojalá Michelin acierte eso es que eso es que tampoco tiene mucha fe Denis dicen que acierte Michelin yo lo veo así no sé vosotros pero es que es que claro es que solo que te pares a pensar un poco en cómo funciona las políticas de Michelin es para ponerse las manos en la cabeza cuando quieren traer tres neumáticos o sea os lo explico las tres opciones abarcan tres tipos de pilotaje peso piloto o sea las tres opciones son para correr el mismo fin de semana con la misma temperatura un piloto que 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 pisa más que que pisa más que tiene más hace más presión ejerce más presión con la moto que frena más con el delantero que pues va elige el compuesto que le toca ¿de acuerdo? no es un tema solo de calor y frío hace calor y tal a veces tú tienes un neumático medio ejerciendo presión y lo tienes al límite de temperatura ¿vale? que estás en un rango de temperatura con funcionamiento y suben 5 grados y dices hostia con 5 grados más no me la juego porque se me va a calentar el neumático entonces coges el duro ¿no? pero casi siempre los tres son se puede utilizar en el mismo fin de semana en la misma carrera en las mismas condiciones o sea se podía ver un tío con un blando pero con un duro ¿vale? ¿qué pasa que al final lo seguimos reduciendo las opciones Michelin antes era así eran muy diferentes los neumáticos y era un caos y ahora los han ido reduciendo los compuestos los han hecho más igual y ahora ya no están igual ya casi todos van al mismo neumático ¿vale? ya no hay tantas diferencias casi todos van o medio duro hay solo una especie como de de salto ¿no? o el medio o el duro bueno o el medio o el blando ¿de acuerdo? entonces han dicho bueno pues vamos a quitar los los que sobran pero el problema es que hay muchos grandes premios que dicen va traemos tres ¿no? traemos tres el duro el medio el blando y las condiciones del fin de semana por lo que sea hace más calor lo que sea han hecho mal el cálculo entonces todo el mundo empieza por la mañana con el medio ya o algunos con el duro y por la tarde van todos con el duro y dicen hostia pero hay gente que se queda corta ¿no? entonces claro tú imagínate si con tres neumáticos ya se quedan uno corto o sea que imagínate que han tenido tres pero el duro en vez de ser el duro tenía que haber sido a ver si me explico bien el duro tenía que haber sido medio y otro duro para poder abarcar esa situación climatológica ¿no? de calor ¿no? no sé si me he explicado bien ¿no? el duro pasaría a ser un blando traen otro más duro entonces abarcan el fin de semana tienen tienen cubierto las 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 necesidades de las motos de los pilotos esto el otro día no pasó en Silverstone se equivocaron o sea el duro debió ser el medio y Wissette dio otro duro o sea ya pasó en Silverstone ha pasado en más grandes premios ¿eh? no solo en Silverstone cuando tú ves que que carrera sube mucho la temperatura del neumático y todos tienen que bajar el ritmo como pasó en Silverstone es que van cortos de neumático entonces yo cuando veo a esta gente tan valiente entrar solo a dos neumáticos pienso madre mía tío madre mía o sea me apoyo totalmente lo que dice Denis ojalá acierten porque si con tres ya sé ya no ya no cumplían las necesidades ya con dos yo vamos tú imagínate imagínate que se equivocan de dos neumáticos ¿de acuerdo? o sea yo te he puesto el ejemplo de uno que un medio que un duro pasase a ser un medio y faltase un duro imagínate que es al revés que se equivocan de dos y llegan allí y no tienen más que el duro debía ser un blando imagínate y le faltasen dos neumáticos más es que tú imagínate que se puede liar o sea que yo espero que Michelin coja los datos que tienen ellos tienen por ejemplo pistas yo que sé desde Qatar de noche con 14 grados en pista hasta Mandalika con 60 grados en pista ¿de acuerdo? tú coges ese abanico ¿de acuerdo? y fabricas neumáticos que abarquen todo eso ¿de acuerdo? entonces no hay problema o sea ahora mismo los neumáticos abarcan o sea tienen un rango de funcionamiento muy estrecho o sea tienes que ser muy preciso y lo que dice Denis Noyes es que el rango de funcionamiento sea más amplio entonces no te pasará eso cuando tú traigas un neumático un fin de semana no estabas pendiente de que suban 5 grados más la pista ¿no? o que pasa una nube esto de la nube me acuerdo de un gran premio que era el de Barcelona en el año 18 creo que era el 18 que ganó Rossi ganó Rossi el 18 en Barcelona con Márquez que casi se cae en la chicane que se le fue así a Márquez creo que era el 18 no sé si era el 18 o el 17 creo que era el 18 no me acuerdo no era el 17 creo el 17 pues en esa carrera estaban en parrilla y la la zona estaba con el micro y a varios pilotos les preguntó hostia el neumático porque estaban teniendo muchos problemas de neumáticos o sea en aquel año fue un caos el 17 ya en los entrenos las motos no iban me acuerdo que vamos forcada quitando potencia a las motos a las Yamaha porque las Yamaha las destruían los neumáticos los destruían no por motor por paso por curva pero los destruían entonces era un caos ya llegaban a parrilla cagaos que va a pasar con los neumáticos que fuerte y me acuerdo que Márquez 17 gracias y me acuerdo que Márquez y Rosy no sé cuántos pilotos dijeron bueno dependemos de una nube si pasa una nube por aquí ha tomado por culo la carrera sabes y me acuerdo que esa carrera fue lentísima fue lentísima lentísima y la ganó Rosy y Márquez me acuerdo la chica en aquella que estuvo a punto de caerse pero es que parece que iban con mantequilla en los neumáticos pero bueno el tema es ese que de atrás ya estamos otra vez caminando por la cuerda floja ¿no? Michelin esperemos como dice Denis y yo apoyo totalmente este tweet de Denis esperemos que acierte Michelin que acierte pero tú fíjate fíjate una persona como Denis Noyes que ya ha muchos años en esto que diga esperemos que acierte Michelin o sea estamos en una situación en la que esperemos que acierte Michelin que es muy fuerte es que es muy fuerte tío pero bueno aquí no acaba la cosa aquí no acaba la cosa espérate y esto yo creo que es un poco antimárquez esto ¿vale? que está pasando ahora dicen que van a probar otro nuevo delantero sabéis que el nuevo delantero bueno lo que hemos dicho el otro día ¿no? el otro día se equivocaron de temperatura se sube de temperatura pero no fue porque el neumático estuviese mal diseñado fue porque se equivocaron esto es mi opinión se equivocaron de elección de neumáticos para el fin de semana se quedaron cortos fueron muy blandos ¿de acuerdo? no fueron más duros entonces cuando no se equivocan los neumáticos funcionan ¿vale? pero es que pasa que ahora han hecho neumáticos nuevos para el 23 bueno quieren meternos en el 24 estos neumáticos ¿no? pero lo están probando ya en el 23 ahora y en el 23 estos neumáticos van a llegar a Cheste al test de Cheste de este año y entonces antes de Cheste los van a probar primero o sea yo esto no lo sabía Michelin tiene unos pilotos propios probadores de neumáticos que antes de nada los prueban ellos y luego se los pasan a los pilotos probadores de las marcas o sea primero van a probar gente de Michelin que no sé quién son no tengo ni idea pero para para llevar un neumático MotoGP has de tener muchas tablas porque vamos yo estoy seguro que a la segunda vuelta me caigo por un neumático frío pero bueno ellos tienen probadores propios y luego los pasan a Brada a La Pirro a Sabadori y todos estos pilotos probadores que hay a Crashlow y estos los prueban estos pilotos dan sus inputs a a Michelin funcionan y luego pasan a los pilotos de MotoGP claro Marc Márquez si no está en el test si no está en el test de de Cheste pilla porque su opinión no estará su opinión yo cuando he visto esto de Michelin digo a ver a ver cuántos van a probar porque si es en Misano ya entiendo también por qué quiere venir Márquez pero no no es en Misano es en Cheste entonces estos neumáticos son anti Márquez ¿por qué? porque si tenemos que buscar un punto débil de Marc que cuesta encontrarle es tener que ir fino en moto ¿vale? tener que ir fino él es un bestia es un bruto ¿vale? Marc es de la teoría de cuanto peor mejor ¿no? o sea cuanto peor vaya todo mejor para él o sea tú vas poniendo problemas neumáticos malos lluvia granizo pista seca mojada y cada vez que le metes problemas Márquez va subiendo eso es así yo creo que estáis todos de acuerdo en esto de acuerdo que Márquez es el rey de la improvisación es el rey de llegar a un circuito que no sabe nadie que no ha ido nadie y en el FP1 marcarte un tiempazo ya esto es así vamos Márquez es el rey de la improvisación es un tío que tiene arte o sea que vamos que no se lo piensa mucho a todo ¿vale? pero por contrapartida cuando tú tienes neumáticos muy 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 buenos y tienes que ir muy 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 rápido por raíles por raíles ¿no? entonces ahí ya cuesta y entonces claro si van a mejorar el neumático delantero y ya vamos por raíles ya vamos por raíles o sea el trenecito se va a convertir ya vamos en un ave no lo sé o sea estos neumáticos delanteros si ahora mismo mejoran va a ser ya imposible adelantar no lo siguiente porque ahora aquí dicen que cuesta adelantar por el neumático delantero y yo pienso ostia perdona es al contrario tío o sea cuanto mejor sea el neumático delantero y más pueden entrar frenando y tumbado o sea ahora mismo el problema que tiene el de adelantar es que la curva se hace se ha hecho mucho más larga que antes antes se hacía más en V y había más posibilidad de adelantamiento porque estabas menos tiempo inclinado pero cuando tú empiezas ahora mismo ya empiezas a tumbar pronto tiras la moto y cuando empiezas ya en el proceso de tirarte ya no puedes adelantar o sea ya no puedes meterte con la moto hasta la cocina ¿de acuerdo? entonces si ahora traes neumáticos que encima puedes entrar más inclinado y más tumbado bueno cuartarados es a fregar las manos esto a mí de puta madre ¿sabes? pero Marquez no yo lo veo así o sea que si van a mejorar los neumáticos o sea cuanto más mejor mejor son los neumáticos peor para Marc esta es mi sensación y no quiere decir que Marc sea un piloto malo porque cuando digo esto la gente me ataca no, es que Marc es que Marc digo no, a ver tío no, no estás hablando de detalles que te hacen ganar o no tío o sea que no quiere decir que Marc sea un mindundis con estos neumáticos estoy diciendo que son detalles pequeños que te hacen ganar o no siempre he hecho la comparativa del tenis ¿de acuerdo? todos sabéis que Rafa Nadal en la tierra batida es un mega crack y todo el mundo apostaría por él porque gane en tierra batida pero cuando va a pista rápida no gana tanto es malo no el que se aplica después y ha ganado o sea en pista rápida ha ganado muchas cosas ha ganado más de lo que le tocaría por insistir por lucha ¿sabes? y Marc la va a hacer también Marc bueno ya lo ha hecho ya ganó tres carreras el año pasado costos neumáticos o sea que no lo olvidemos o sea que nadie está descartando a Marc para todo incluso yo a pesar de esto a pesar de que de que esto va en contra suyo yo sabéis que lo pongo como candidato igualmente porque aparte de eso tiene otras cosas que sin eso puede ganar otras cosas que otros no tienen ¿vale? eso es así pero que a nivel de decir aquí le favorece a la gente trazadora a los pilotos que han nacido pues trazando curvas y bueno a Cuartararo Bagnai y a toda esta gente esta es mi sensación pero bueno a ver Micheli lo que va a hacer yo de entrada creo que que el delantero tan bueno vamos a ir un poco a lo que era el Bridgestone ¿de acuerdo? y el Bridgestone cuando la Yamaha estaba bien cuando Yamaha tenía motor era la Yamaha era invencible con ese neumático o sea la Yamaha con el Bridgestone delantero entraba que se las pelaba entraba en curva que se las pelaba y ahora ya está entrando bien en curva las motos de hecho el neumático va bien y yo no estoy de acuerdo aunque sea el problema de que no adelanta por el delantero no estoy de acuerdo no se adelantan porque se va tan rápido en curva que no hay espacio o sea cuando tú consigues una trazada una única trazada porque o sea puedes ir tan rápido en curva que al final la trazada se va reduciendo solo hay una trazada entonces cuando tú te sales medio metro de esa trazada ya no entras a la curva igual se ha visto mira se ha visto con este fin de semana se ha visto con con Martín con Miller y con con Basterin no puedes adelantar como antes eso de ponerte al lado y entrar como se hace en Superbike no se puede en MotoGP no entras es que no entras tienes que adelantar al piloto entero en la recta y meterte delante de suyo a Alex Pagaró en Argentina le costó tres veces adelantar a Martín se ponía paralelo 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 al final lo sacó fuera lo tuvo que sacar lo sacó que fuese algo y entró él es que no se podía o sea tú un adelantamiento limpio de entrada ahora frenando es súper difícil no hacer y si encima traes un neumático que aún puedes entrar más fuerte frenando tumbado pues yo creo que peor o sea yo creo que es así los neumáticos cuando Marc pecaba esas apuradas eran un truño esos neumáticos pero el frenaba recto él tiene la habilidad de frenar recto con la moto mientras los demás frenaban tumbados entonces la Yamaha no iba bien no podía entrar tumbado y Marc entraba hasta la cocina giraba y abría y se iba hacía súper motor ¿vale? Marc con los años que ganó entonces cuanto mejor sean los neumáticos peor por eso digo que todo esto del del de los neumáticos no sé van a mejorar mucho los tiempos en vuelta ¿sabes? el ritmo de carrera porque dicen que 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 ahora se calientan por el tema de la aerodinámica no sé qué datos pero se calientan porque se quedan cortos ¿de acuerdo? se quedan cortos y se calientan porque no les da el aire también ¿de acuerdo? porque no les da el aire pero porque haga más presión las alas dicen que las alas hacen más presión y el neumático siempre está tocando digo hostia sí que hacen presión las alas pero ya me dirás tío si por eso se van a calentar más tío yo creo que es más porque se quedan cortos de compuesto y porque y porque van en grupo también y a veces no se calientan porque al final es el rango de un funcionamiento si tú tienes un neumático que trabaja en 10 grados y te pasas uno pues ya está si amplias el rango ya no tienes problemas ¿sabes? el rango el rango de un funcionamiento ¿vale? lo pone aquí ¿vale? luego otra cosa que me ha parecido sangrante sangrante pero hablo de sangrante que me hace una vergüenza es esto mira voy a explicarlo porque 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 me parece me parece me parece tío un terrorismo que digo yo ¿no? un terrorismo ¿no? ¿sabes? mira mira me gustaría decir que el año que viene puedes ir a 1.8 o 1.7 de bar con el neumático que usamos esto es taramaso declaraciones de taramaso me gustaría decir que el año que viene puedes ir a 1.8 o 1.7 con el neumático que usamos en este momento ¿vale? pero no podemos ir más abajo que esto cuando empezamos a usar este neumático atención hace 5 años la presión mínima era de 2.1 bar luego pasamos a 2 luego a 1.9 tío ¿os acordáis de Pedrosa ¿no? que Pedrosa cuando llegó Micheline se fue a la mierda Pedrosa porque se caía yendo recto o sea con estos neumáticos Dani Pedrosa se caía yendo recto recto frenaba y se caía porque no lo calentaba ¿de acuerdo? y tiene que ver la presión de los otros porque los neumáticos explotaban o sea estos datos dicen que Micheline se cargó a Dani Pedrosa bueno es que lo voy a decir siempre tío Micheline se cargó a Dani Pedrosa Dani Pedrosa no podía pilotar con una presión tan alta tío ahora está pasando de 2.1 a 1.7 ¿os acordáis en la carrera que ganó Misano Pedrosa en el 18? 18 ¿era que ganó Misano? ¿os acordáis de esa carrera? si no ir a verla y mirar qué neumáticos llevó Dani Pedrosa ese fin de semana y cómo ganó la carrera Dani qué paseo se dio pasando a Rosy como si fuese un doblado al final en la frenada ese fin de semana trajeron cuatro delanteros los tres habituales y uno con carcasa más blanda de prueba ¿de acuerdo? y sabes qué pasó que lo probaron todos y no nadie lo podía llevar a su neumático nadie solo Pedrosa porque pesaba menos lo siempre puso su neumático y arrasó ese neumático desapareció es una vergüenza lo que ha hecho Michelin una vergüenza tío es así y esto de las presiones me harté de decirlo miras es que me encanta me encanta hablar tanto porque cuando pasan cosas como esta que digo estuve diciendo las presiones en Facebook pero la gente que me conoce de Facebook de hace años cuántas veces hablaba de los neumáticos de las presiones de Pedrosa y todo esto se lo han cargado tío se lo han cargado ¿sabes? o sea hacerle ir a Dani con la presión de Doli Isbaz tío que medía 1.85 tío qué vergüenza tío qué vergüenza tío pues nada Michelin sigue a lo suyo haciendo inventos intentando ser protagonista intentando hacer ver que bueno que se va muy rápido gracias a sus neumáticos ¿de acuerdo? yo he ido a cambiar de neumáticos del coche he ido al Roddy que estaba ahí Mar Márquez en una foto y me ha dicho tengo dos opciones de los que yo uso ¿no? Michelin y Pirelli Pirelli a por saco estoy indignado con esa gente por las políticas es por las políticas porque tú tienes que hacer algo que el rango de buen funcionamiento no altere a los pilotos tanto ese es el primer objetivo del neumático a ver vamos a hacer un neumático pero que todo el mundo pueda llevarlo tío es que no puedes dejar tu ventana no puedes dejar afuera a Dani Pedrosa no puedes o a Yamaha en el 16 17 18 dejaron o sea por la política de Michelin del 16 17 18 dejaron a Yamaha fuera de la política fuera fuera no podía funcionar Yamaha con esos neumáticos era imposible era imposible ¿sabes? así que espero como dice Dennis Noyes que acierten pero yo estoy yo estoy harto de esta gente estoy harto estoy harto y además me da un curro que no veas porque mira que cuando estaba Bridgestone analizábamos cosas o los amigos los estilos os acordáis en el 14 15 circuito Yamaha circuito Lorenzo cuando llegaba Breno Biaggi va bien en Breno os acordáis ¿no? y Biaggi ganaba en Breno Lorenzo va bien en no sé dónde ahora ya no es así Maverick Maverick-Viñales esta semana quería ganar en Austria y por los neumáticos que han tenido Michelin se han ido a la mierda las dos aprilias Maverick es un circuito que le encanta es el circuito que más le gusta y el circuito que más le gusta ha hecho el peor resultado desde que la moto le va bien es una vergüenza tío es una vergüenza o sea que yo os digo que tengáis paciencia con los análisis que hacemos de neumáticos y que entre todos hagamos un reclavo tío para que el señor de los caramelos se dé cuenta y a esta gente le ponga en su sitio los ponga en su sitio ¿de acuerdo? porque lo único que han hecho es alterar los resultados y hacer que nadie entienda nada hacer que nadie entienda nada porque tú ahora coges los subcampeonatos de Dobby Dovicioso me estás diciendo que Dobby es mucho mejor que Pedrosa ¿sabes? pues nada Dobby se ha pasado tres años vamos de puta madre ¿sabes? por los neumáticos a la que cambió la carcasa trasera a tomar por saco y no, no no estoy de acuerdo con las alas las alas lo he dicho muchas veces las alas están desde el 15 y se puede adelantar lo que querías las alas son anti-willy ya está anti-willy y y en curva si no, gracias univers no, solo faltaría yo creo que las alas ahora sí han evolucionado más en curva ¿vale? pero en el 15 16 17 18 y 19 habían alas y márquez ya lo que salía de la chorra es así ¿verdad? ¿qué pasa? que han tenido la carcasa nueva las motos tienen que estar más o sea a ver si lo ahora que hay más gente tío la carcasa trasera actual de Michelin te obliga a estar mucho rato inclinado ya está no puedes hacer una una pilotaje en V no puedes llegar hasta dentro y tumbar la moto no puedes no se puede te obliga a ir tumbado más tiempo que es el problema que tiene Honda que Honda no está diseñada para eso ni Márquez tampoco por eso están así en Honda porque han diseñado una carcasa que les obliga de mucho rato cuando Márquez vino del 21 cuando vino el 21 a Portugal lo vio claro no se puede estuvo que se mataba hasta que empezaron a equilibrar esa moto a final de temporada que la moto ya no se movía que hizo los tres podios con la moto quieta que no se movía ¿de acuerdo? hasta entonces no pudo empezar a ganar y a ir seguro ¿de acuerdo? porque se pegó unos leñazos que te cagas con la moto con los cambios de balances me acuerdo en Jerez que esta moto tenía mucho cambio de balances ¿vale? pero Márquez como pilotaba mi nube pues jugaba con eso ¿no? pop llegaba adentro frenaba la moto la borraba adelante daba gas aborraba atrás buscaba grip y salía ese era el estilo de Márquez ese era el estilo de Márquez y eso ya no lo pudo hacer eso lo pasó en Jerez cuando dejó gas saliendo de la curva pedrosa de la curva de Isaac esa famosa das gas dejas gas en las izquierdas rápida la cortaba más por el piano y ahora que esa carcasa la dibujas más la moto se la morró delante y se pegó contra la defensa aquella de aire el airframe aquel porque la moto ese cambio de balance ya no era posible con esa carcasa tío había que equilibrar la moto que la moto trabajase más conjunta eso es así y esa carcasa la tienen que eliminar la tienen que eliminar no por el Márquez porque obliga a que todo el mundo vaya igual y es una vergüenza tío pero bueno al final Michelin la ha hecho para porque la ha hecho porque si tú veías los tiempos de los de Bridgestone antiguos era escandaloso ver cómo no superaban los récords ni de pista ni de vuelta rápida ni de tiempo total de carrera el tiempo total de carrera yo hice los cuadrantes en Facebook hace unos años y era una vergüenza era una vergüenza ver los tiempos o sea ver cómo las motos evolucionan las motos los motores afinan los chasis y tal y los neumáticos te van frenando tío o sea el 15 el 16 17 17 18 era una especie de involución o sea las motos tenían que hacer peores chasis para ir con esos neumáticos y por eso Yamaha estaba como estaba porque tenía un pedazo de chasis y un paso por culpa brutal y esos neumáticos eran una mierda ¿sabes? es que es así tío y ya me altero otra vez y y y yo quiero ir acabando ya con el tema de neumáticos porque si no acabo acabo desquiciado y lo que decía que me da mucho trabajo tío porque es cada fin de semana analizarlo todo analizarlo todo ¿sabes? analizar el neumático el que monta el otro pendiente del M pendiente del H tío es un escándalo a ver cómo han construido el H porque a veces si dijeras no son iguales y son iguales y van cambiando los compuestos y ya está no 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 a veces el medio es medio duro o sea y un poco más blanco un lado o sea son cosas raras tío que no son lógicas o sea tú coges el blando y dices es muy blando ¿vale? cojo el medio no no el medio tampoco puedo porque el medio 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 es una parte del duro y vas al duro hostia tampoco o sea hace unas cagadas tío impresionantes tío y esta gente hay que sacarlos tío de mundial hay que sacarlos tío y espero que Márquez mira Márquez si está viendo este vídeo que alce la voz tío y a él a él sí que le hacen caso a él a Rossi le hacía mucho caso entonces que que alce la voz y que y que y que critique estas políticas ¿vale? que hacen que que todo el campeón se vaya a tomar por saco ¿sabes? ya está tío pues nada chicos atentos a Michelin que que la puede liar bastante más todavía eso lo dijo hace tiempo sí 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 pero es que la aerodinámica eh alex y universe es 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 paso por curva tío es para mejorar el paso por curva ¿de acuerdo? entonces va en la misma línea el pilotaje por el por raíles tío ¿vale? ahora Suzuki a Alex Ringe se va a otras alas mira así están por aquí Alex Ringe no esta no es llevaba otras alas el otro día diferentes a las de Joan Mir ¿sabes? pero bueno y Aprilia ha mejorado un montón a partir de lo que ha hecho el carenado ¿vale? para el paso por curva para girar la moto si lo dijimos un montón de veces con José esto en los análisis de si vais a los vídeos de Honda al principio dijimos os hago el resumen para que para que veáis que todo esto que ya hemos hablado pero hace meses esto cuando Honda trajo la moto y la vimos y vimos como pilotaba dijimos ostras han hecho han abusado han abusado de ir a buscar grip atrás han hecho mucho peso atrás en la moto ¿de acuerdo? o sea a ver a ver si lo explico porque esto lo he explicado muchas veces y yo a veces lo repito y parece como luego dicen es que hablo ahí siempre lo mismo pero es que esto de la aerodémica lo hemos dicho pero hace meses hace meses y sin ver noticias es solo viendo la moto como trabaja en el circuito o sea la primera impresión de la Honda cuando llegó la Honda es que habían hecho una especie de Aprilia ¿vale? habían componido Aprilia esa fue la primera sensación que yo me acuerdo que hice la broma de decir que como Paul había dicho los inputs que necesitaba la base que necesitaba Honda se lo había dicho su hermano ¿no? que es el motor para atrás y todo el rollo este vuelo o sea Honda hizo una moto a partir de unos inputs que le dio Paul Spagaro que yo creo que se los dijo alesh ¿vale? de la Aprilia que es el motor más atrasado mucha carga atrás y todo el rollo ¿vale? entonces Honda tenía un problema de que atrás la moto no funcionaba bien estaba mucho el peso adelante ¿vale? dijéramos para entrar fuerte frenando entonces dice vamos a darle caña atrás y pasaron todo atrás el Mazd Amper este también lo puso en el Collin hicieron una moto radical como una Aprilia como una Ducati ¿no? todo el peso atrás la moto no giraba lo giraba entonces cuando tú tienes un diseño tan radical centrado atrás y tan rígido en la moto tú ya lo solucionas con los clics con la configuración entonces ¿qué pasa? que Aprilia tiene muy buena la aerodinámica entonces ¿qué dijimos? Honda tiene que trabajar en la aerodinámica o sea solo puede arreglar ahora mismo o con alas porque es lo único que se puede tocar o diseñando otra moto de cero y ahora mismo con lo que tiene durante el año solo puede trabajar en la aerodinámica y tú fíjate que fue decirlo y a cabo unos meses Aprilia trajo el carenado inferior con las entradas estas con los alerones y mejoró el giro o sea o sea que teníamos razón en lo que dijimos pero es que esto de verdad lo hemos dicho un montón de veces y esta moto al final para mí no es mala lo que pasa es que esta gente Márquez no ha sabido evolucionarla esta moto o sea Márquez a partir de esta moto no ha sabido arreglar los problemas que ha tenido ¿de acuerdo? es lo que yo pienso por cierto ayer se me olvidó decir una cosa que no tiene mucha importancia ¿vale? pero hice el vídeo sobre Márquez sobre cuando era pequeñito ¿os acordáis? ayer ¿no? lo hice creo que hablé sobre Márquez que tenía como una sensación de que era muy pequeño y que no iba a crecer o que crecía muy lento o no sé que tenía un problema como de crecimiento ¿no? no sé si os acordáis de esto y me olvidé decir una cosa vale me paso vale y me olvidé decir una cosa que yo en aquella época me interesé ¿sabes qué? por ejemplo cuando estaba Messi o Guardiola les daban les daban cosas medicamentos o lo que sea hormonarlos para que crecieran más fuertes porque su cuerpo no estaba acorde de lo que el deporte le requería ¿no? el fútbol ¿no? y Messi tenía problemas o Guardiola entonces yo en aquel momento me interesé por Márquez pensé igual a este chaval le pasa lo mismo y lo están hormonando o algo entonces no no hay nada de eso lo que yo he podido saber y lo que sí que me he enterado es que Márquez cuando era pequeñito tenía este físico ¿no? su madre le preparaba unos batidos que son vamos los que nos tomamos todos específicos para ayudarle a fortalecerse y crecer ¿vale? pero eran batidos ¿vale? eran batidos como normales pero que sí que había un momento en que Márquez tenía como especie de duda ¿no? de si sería fuerte o estaría preparado físicamente para llevar una moto grande ¿de acuerdo?